Hoy estoy cumpliendo años y espero que me saluden por el Facebook y me digan todas las mentiras que no me han dicho en todo el año. Debe ser por eso que el día está tan brillante y el sol está tan bonito. Debe haber algo especial en la naturaleza hoy, como que este pechito está cumpliendo años.